Hola, saludo cordial para todos los televidentes de Nariño Noticias, la original en Facebook y en YouTube como Nariño Noticias. Recuerde suscribirse, tocar la campanita, pues para que lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Y también a través de www.nariñonoticias.com Numeral, lo pagará su madre. Lo pagará su madre. Es la tendencia en Twitter en esos últimos días, tras la llegada del canal Premium, el canal de WinSportsMás, donde los aficionados tendrán que pagar 29.900 pesos para ver a su equipo preferido jugar. Para ver jugar, ahora tendrán que pagar. Aquí ustedes pueden observar las tendencias. Miren, aquí está clarísimo. Miles de personas usaron el Twitter para expresar esa inconformidad a través de esta red social diciendo que no pagarán para tener el nuevo canal. Y esa etiqueta, lo pagará su madre. Numeral, lo pagará su madre. Diciendo que no van a pagar el canal Premium. El canal WinSportsMás estará abierto o desabierto desde el 20 de enero hasta el 31 de enero. Eso quiere decir que los aficionados de todo el fútbol profesional podrán disfrutar completicas las primeras fechas, o mejor, las dos primeras fechas de la Liga Colombiana que se jugarán en la última semana de este mes de enero. Y a partir del 1 de febrero, mucha atención, a meterse la mano al drill. Sí, a meterse la mano al drill. 29.900 pesos. Ahora sí, hagamos un análisis. ¿Cuál es el salario mínimo en Colombia para ese 2020? 877.803 pesos. Aquí no se ha incluido el subsidio o el auxilio de transporte. Pero legalmente son 877.803 pesos. Hagamos un análisis. ¿Cuál es el 10% de 877.000? Pues 87.700 pesos. La mitad, el 5%, serían 43.000 pesos. Es decir, si se tiene que pagar 29.900 pesos, te estarían quitando casi el 4% de tu salario para poder ver el fútbol profesional colombiano. Son 10 partidos en cada fecha. 10 partidos en cada fecha. Ahora, 5 de ellos serán pagados. 5 de ellos, ¿pero cuáles? Esa es una excelente pregunta. ¿Millonarios? Atlético Nacional. El vigente campeón de Colombia, el América de Cali. El Junior de Barranquilla. Y puede estar metido ahí Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente, Medellín. Los hinchas de equipos de menor envergadura, de menor renombre, de menos pergaminos, pues podrán disfrutar los 5 partidos restantes. Tropicalizando, focalizándonos en nuestra región. Deportivo Paso, seguramente podremos disfrutar muchos de los partidos de Deportivo Paso. Seguramente así va a ser. Pero como es un equipo de no mucha trascendencia para muchos a nivel nacional, pues obviamente se tendrá que, se lo podrá ver un poquito más. Sin embargo, cuando Deportivo Paso juegue contra América, millonarios, bueno, que esa primera fecha sí se va a poder ver. Atlético Nacional y equipos de tradición y de mucha historia futbolera, pues obviamente meterse la mano al drill y pagar los 29.900 pesos. Hay twitters importantes que la gente ha posteado en sus cuentas. Por ejemplo este, mírenlo. El de Nicolás Millos. ¿Qué dice? Es preferible salir con los amigos, apostar la cancha del barrio, comprar la litro y 2.000 pesos de pan con salchichón o burro, como le dicen en Bogotá, que tener que pagar 30.000 pesos por el canal Premium de WinSports. Numeral, lo pagará su madre. ¿Y qué tal ese otro de Ramiro o Guzmán? Con mucha atención, los pajazos mentales que se hace la Di Mayor y WinSports TV, con su maravillosa idea de monetizar al máximo el fútbol colombiano y traernos la grandiosa Superliga Turca. A lo bien numeral, lo pagará su madre. Ahora, hay varias alternativas. Por ejemplo, escuchar radio. A eso se le llama estrategia. Escuchar radio, ese maravilloso medio de comunicación. Aquí en Pasto, por ejemplo, las diferentes emisoras y frecuencias que transmiten el fútbol profesional colombiano. A nuestros diferentes narradores. Por ahí está Don Diego Bravo, Iván Morazolarte, el Morenazo, Harold Fernando Tapia, Olmedo Bolaños Jr. En fin, todos los relatores que existen. Juan Chogol, ¿cómo me voy a olvidar de Juan Chogol? Aquí tienen varias alternativas para escuchar excelentes narradores. ¡Uy! ¡Casi me olvidó de Don Alveiro Arcos! O, ¿por qué no? Tomar otras alternativas digitales. Por ejemplo, Don Mauricio Rosero, que se va transmitiendo a través de su página Deportivo Paso No Oficial. Y aquí ese servidor, Miguel Ángel Villarreal, a través de Nariño Noticias, la original, transmitiendo los partidos de la Liga Bedplay. Inteligente, ¿no? Y la última alternativa. Llevar su radio, su paquete de chitos, al Estadio Libertad o a comer la papa con yuca para ver a Deportivo Paso en vivo, en directo, todos los partidos de la Liga Colombiana. Hay que decir también, respetable, habrá personas que sí van a pagar el paquetazo de WinSports. Los 29.900 pesos de el canal Premium WinSports, respetable desde todo punto de vista. Pero este video está dirigido a la hinchada grande, al común denominador del fútbol profesional colombiano. A los miles de asalariados que ganan el salario mínimo, el ínfimo salario mínimo en el territorio colombiano. A todos no les va a alcanzar, no les va a alcanzar para ver este nuevo canal. La pregunta, ¿usted lo pagará respetuosamente? Los invitamos para que comenten en la caja de comentarios, se suscriban a Nariño Noticias, nos sigan a través de nuestra página de Facebook Nariño Noticias La Original y pendientes de toda la información a través de www.nariñanoticias.com Esta fue nuestra columna de opinión digital numeral, lo pagará su madre. ¡Suscríbete al canal!